que tal amigos de youtube, aqui os traigo un nuevo video y en esta ocasión les voy a mostrar el easter egg de google chrome el cual esta disponible en android, ios, windows y mac, para poder activarlo necesitais desconectar tu conexión a internet y buscar algo en google, voy a poner youtube, como ven ya me dice que no tengo conexión y para activarlo debes darle al dinosaurio y veis que ya comienza un juego, un juego donde tenéis que saltar, tocar la pantalla o el ratón si estas en ordenador y ir esquivando los obstáculos, saltandolos, como veis en la parte derecha aparece el puntaje y tenéis que llegar lo mas lejos posible, vamos a ver cual es mi record van a aparecer obstaculos tanto arriba como abajo ya llegado a los 500 y al llegar a un cierto puntaje la pantalla va a cambiar de color, se va a colocar oscura y como ven ha cambiado, ya la velocidad va aumentando por lo que tiene mayor dificultad vamos a ver hasta que puntaje puedo llegar, ahi volvió a cambiar de día bien, ya llegado a 1200 no se cual record podré realizar pero bueno, vamos a ver la velocidad va aumentando, ya se va colocando mas complejo quiero que me dejeis en los comentarios cual es el record en este juego, a ver si podéis superarme, bien, ya voy a llegar a los 2000 y listo, ya llegado a los 2000 voy a continuar hasta donde pueda llegar bien, llegado a los 2300 pero cada vez me van colocando mas obstaculos bien, quiero llegar a los 3000, vamos ya voy a llegar, hay cambio de color otra vez vamos, vamos que ya vamos a llegar y he llegado a los 3000, ya con esto estoy satisfecho, de verdad ya he hecho un buen puntaje pero ahí he perdido 3076.6 es mi record quiero que me dejéis en los comentarios el puntaje que habéis logrado y ya sabéis, simplemente desactiva tu wifi y podéis jugar este juego en Google Chrome, en la plataforma que queráis, sea Android, iOS, Windows o Mac eso fue todo, espero que os haya gustado, les dejaré el enlace a mis redes sociales para que podáis seguirme y no olvidéis suscribirte, comentar y puntuar y comparten este video para seguir creciendo nos vemos en un próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!